El Ford Focus es un modelo de gran éxito en todo el mundo. Varios son los motivos, uno de ellos, acercar tecnologías que están presentes en vehículos de segmento superior. A dos años de la presentación de la tercera generación, llegó una renovación estética y de equipamiento que probamos durante toda una semana para presentártelo en el siguiente informe. El nuevo Ford Focus es fácilmente distinguible y más atractivo. En su frontal adopta la parrilla de forma hexagonal al estilo del Fiesta y del Mondeo. Las ópticas son más delgadas y los antinieblas flaquean una entrada de aire inferior. Los cambios en la trompa se completan con nervaduras en el capó que convergen sobre el óvalo en su nueva ubicación. La vista lateral destaca las llantas de lesión con nuevo diseño y en el sector trasero el paragolpes, la tapa del baúl y las ópticas renovadas. El nuevo Ford Focus mantiene el habitáculo moderno del modelo anterior con algunas reformas. Entre ellas, el volante que ahora es de tres rayos, una pantalla multimedia más grande y un portaobjetos en la zona inferior de la consola central. La óptima distribución de comandos, todos al alcance del conductor y la butaca con ajustes eléctricos, permite una excelente posición de manejo. El instrumental con cuadrantes analógicos, agujas celestes y display central no tiene cambios, entregando un muy buen nivel de información. Las dimensiones del nuevo modelo son las mismas que las del anterior, por lo que sigue como punto a mejorar la habitabilidad de las plazas traseras. El volumen del baúl en la versión sedán es de 422 litros. La rueda de auxilio es temporal. En cuanto a la mecánica, no hay novedades. Es decir, que se mantiene el motor Sigma de 1.6 litros y 125 caballos en la versión de entrada a la gama. Y el Duratec de 2 litros, 16 válvulas, de 170 caballos para las restantes. La transmisión es manual de 5 velocidades y para las dos versiones superiores se ofrece la automática Power Shift de 6 velocidades que además ahora agrega levas en el volante. En cuanto a las prestaciones, el Focus acelera de 0 a 100 km por hora en 9 segundos y alcanza los 215 km por hora de velocidad máxima. El consumo en ciclo mixto es de aproximadamente 9 litros cada 100 kilómetros. El comportamiento dinámico del Ford Focus siempre fue ejemplar. Y en este nuevo modelo se mantiene la tradición, con suspensión trasera independiente y el control de torque en curvas que actúa sobre las ruedas delanteras, reduciendo el subviraje y mejorando la maniobrabilidad. La seguridad es otro punto en el que el nuevo Focus se destaca. Esta generación obtuvo las máximas calificaciones de los organismos internacionales como el IIHS, NHTSA, Euro NCAP y Latin NCAP. Incorpora elementos conocidos como el control electrónico de estabilidad, de tracción, asistente para el arranque en pendientes, ABS, monitoreo de la presión de los neumáticos, anclajes Isofix y 6 hervas. Pero eso no es todo, ya que cuenta con el Active City Stop, un sistema que si el vehículo que va por delante se detiene imprevistamente, aplica los frenos en forma automática, sin intervención del conductor, para reducir las consecuencias de un impacto o incluso prevenirlo totalmente. La gama del nuevo Ford Focus está compuesta por cuatro niveles de equipamiento, S, SE, SE Plus y Titanium. Cuando probamos el modelo anterior comentamos que era difícil encontrar algún elemento de confort para agregar. Sin embargo, hay novedades. El sistema de estacionamiento asistido, que facilita la maniobra al encargarse del giro del volante, que ya estaba presente en el anterior Focus, ahora funciona en forma paralela, perpendicular e incluso para salir de su posición. Otros elementos destacados incluyen a la dirección asistida eléctricamente, al climatizador automático Bisona, al sonido de alta fidelidad Sony con nueve parlantes, el sistema multimedia Sync My4Touch, con pantalla táctil de 8 pulgadas, control floor boss, apertura y cierre sin llave, botón de encendido, el sistema MyKey, que adapta el funcionamiento del vehículo para distintos usuarios, sensores de estacionamiento con cámara para el retroceso, techo solar eléctrico, luces diurnas de tipo LED, además de los faros VIXENON direccionales y adaptativos, que se adecuan a las distintas circunstancias, curvas, vías secundarias, autopistas y varias más. Se ofrecen nueve colores de carrocería, varios diseños de llantas y una amplia línea de accesorios. El nuevo Focus es una de las dos plataformas globales que Ford Argentina produce en la planta de General Pacheco, para el mercado local y de exportación. La garantía es de 3 años o 100.000 kilómetros transferida. El nivel de equipamiento tanto de confort como de seguridad y su desempeño dinámico explica por qué el Ford Focus se posicionó como uno de los modelos más exitosos en el mundo. El nivel de equipamiento tanto de confort como de seguridad y su desempeño dinámico explica por qué el Ford Focus se posicionó como uno de los modelos más exitosos en el mundo.